Nos encontramos en este momento en uno de los salones del canal Globovisión y acaba de llegar, tenemos entendido personal del CENIAP quien viene a requerir información por parte del canal de manera inmediata y en este momento nuestra consultora jurídica va a hablar con ellas para conocer exactamente de qué se trata esta situación. Ana Cristina Núñez, vamos a escuchar parte del encuentro. En este momento Ana Cristina Núñez está leyendo parte de la comunicación. Doctora, ¿podría por favor leer? Es una comunicación dirigida a Globovisión Tele y firmada por la gerente regional de tributos internos de la región capital. Tengo el agrado de dirigirme a ustedes de conformidad con lo previsto en los artículos 121, 124 y 127 del Código Orgánico Tributario con la finalidad de solicitar su cooperación a los efectos de que suministre esta división de fiscalización en la información que se detalla a continuación para los periodos de imposición comprendidos desde enero de 2007 hasta diciembre de 2007. Libro de ventas en medio magnético, en formato Excel, relación de los principales contratantes de sus espacios para publicidad y o producción independiente durante el año 2007 indicando nombre, razón social, número de RIF, domicilio, montos de los pagos efectuados, todo en formato Excel. En virtud de la urgencia de la solicitud, nos solicitan que se entregue la información de manera inmediata a las funcionarias Tivisay Rivero y Kelly Hugo. Es pertinente señalar que la inobservancia de la presente solicitud constituye incumplimiento de un deber formal tipificado y sancionado según lo previsto en el artículo 105 del Código Orgánico Tributario. Ustedes son las funcionarias Tivisay Rivero y Kelly Hugo Lozano. Bueno, a nosotros esto es sencillamente un abuso inaceptable. Ninguna empresa que se respete, responsable, no es una empresa del tamaño de Globovisión puede entregar de forma inmediata este cúmulo de información que ustedes están solicitando. Globovisión es una empresa que paga sus tributos al día, que cumple con todos sus deberes formales, que está al día con el CNET, así lo ha reconocido expresamente el superintendente. Y esto nos toma de una enorme sorpresa que nos esté dando ese tratamiento cuando si se nos da un lazo razonable, nos son perfectamente no dejar la información. Pero de forma inmediata ustedes comprenderán, como puede comprender cualquier persona razonable, que es imposible cumplir con este requerimiento. De hecho, también entenderán que el requerimiento es ilegal porque no hay forma de cumplirlo. Yo de forma inmediata no puedo darte toda la relación de los contratantes de espacios de publicidad en Globovisión. Más los productores independientes. Eso es sencillamente imposible. No tienen nada de trascendencia, es una información normal, como cuando se hacen las verificaciones de lo más normal. Pero bueno, no sé por qué ellos se tomaron. Yo no he hablado todavía con la señorita Núñez. Aquí me trajo la encargada, la señora Cati Lobosco. Nos trajo hasta aquí, hasta la oficina. Y nos dijo que nos íbamos a entrevistar con el señor Rabel a efecto, notificar el oficio. Y nos hemos encontrado con que nos pusieron las cámaras. Y lo están haciendo público, tú sabes. No sé, no sé. Sencillamente, yo soy la consultor jurídico del canal. Soy normalmente la persona que atiende a los funcionarios que vienen requiriendo información. La información de Globovisión está a disposición de todos los organismos públicos que la soliciten. Si nos dan un lapso razonable, evidentemente Globovisión va a dar esta información, como la hemos suministrado al CEMIAT, a Conatel y a todo el organismo público cuando la solicitan. Simplemente nos parece un atropello porque están solicitando la información de forma inmediata, ocasionando que sea imposible para nosotros cumplir con este requerimiento. Si el CEMIAT nos da un lapso razonable, por supuesto que se dará la información. Como lo hemos hecho todos los años. Sencillamente estamos desagradablemente sorprendidos por este trato discriminatorio contra Globovisión, ya que, repito, somos un contribuyente excepcional que cumple con todos sus deberes formales y sus pagos, como lo reconoce el superintendente cada vez que declara sobre Globovisión. Por eso no entendemos por qué este trato. Si nos dan, repito, el tiempo razonable, por supuesto que la información que sea relevante será suministrada al CEMIAT. Podría decir, por favor, su nombre y su cargo y por qué se está pidiendo esta información de manera tan expediente. Nosotros entendemos perfectamente que se trata de dos funcionarios que vienen a cumplir con su trabajo, eso lo puedo entender perfectamente. Simplemente queremos que entiendan que este requerimiento que ustedes nos hacen es de imposible cumplimiento. Es de imposible cumplimiento. Inmediato. Inmediato. De nuevo, si ustedes nos dan un lapso para cumplir, se presentará la información. Hay necesidad de llamar a las cámaras, ¿verdad? Para esto. Esto es un requerimiento normal que se está haciendo. Lo pasan por escrito, solicitan su prórroga. Como de común se ha hecho, la señora Cati Lobosca sabe muy bien que cuando se han hecho los requerimientos, vía fiscalización, vía verificación, se ha hecho la solicitud de la prórroga. Y hemos utilizado la... Ajá, lo único, como lo dijo la doctora, lo que nos parece, y quizás yo, quizás no, yo me sumo a ella, es que no nos parece, como tú bien sabes, que siempre hemos cumplido y hemos entregado toda la información que no han solicitado, es que este requerimiento se nos haga en forma inmediata. Eso realmente no nos parece razonable. Tú sabes que el CNA, de igual forma, los requerimientos, casi nunca o nunca lo piden de forma inmediata. Entonces, nos parece como extraño este tipo de requerimiento en la oportunidad que lo están solicitando. Necesitamos, como yo te conversaba, un tiempo prudencial, es una información extensa, necesitamos ir a nuestro sistema, a nuestros registros contables, para poder dar cumplimiento. Entonces, en todo caso, pues necesitamos el tiempo prudencial y creo que antes de enviar el requerimiento, debieron haberlo analizado, porque sabemos que humanamente, a nivel de espacio, a nivel de persona, a nivel de registro, a nivel de volumen de información, no se puede dar una información de manera inmediata. Necesitamos acudir a nuestro sistema, necesitamos solicitar información a nuestro sistema y, como tú bien sabes, siempre hemos entregado toda la información. Hemos pedido prórroga en las oportunidades que la hemos necesitado y, evidentemente, fíjate, en la carta está en negrilla la palabra inmediata y no podemos dejar que nos... o sea, no podemos dejar que nos llamen la atención la palabra inmediata. Sí, bueno, en todo caso, si a ustedes les llama la atención el uso de las cámaras, a nosotros nos llama la atención un oficio que solicite este tipo de información de forma inmediata. Por eso, sencillamente, bueno, de nuevo reiterarles, vamos a recibir, evidentemente, se recibirá la comunicación, se dará constancia que ustedes cumplieron su labor, pero bueno, como funcionarios del CENIAT, ustedes tienen que saber que esto es de imposible cumplimiento de forma inmediata para Globovisión. Globovisión, evidentemente, quedará a la espera de que el CENIAT reconsidere y nos dé un lapso razonable, como seguramente se le da a otros contribuyentes. Ustedes pueden proceder como de la forma que siempre han procedido. Nosotros siempre, por ejemplo, será hecho requerimiento a ustedes y ustedes siempre han solicitado prórroga. ¿Cati? Siempre han solicitado prórroga y lo han hecho por escrito. Entonces, sí, puede ser requerimiento de forma inmediata. Bueno, pero vamos a recibirlo, no hay ningún problema. Ahora, ¿es un procedimiento normal o es un proceso de forma...? Normal, normal. Otros contribuyentes pueden dar fe pública de que esto es normal. ¿Usted usa con la palabra de inmediato? De inmediato. En este momento, entonces, la doctora Ana Cristina Núñez está firmando para dar constancia de haber recibido este comunicado, en donde están pidiendo información de manera inmediata, sin embargo, una de las funcionarias decía que esto es un procedimiento normal y que sencillamente Glovisión tendría que pedir prórroga, como lo han hecho en otras oportunidades, y que no ameritaba, entonces, mayor problema. Estas, entonces, son las imágenes en el momento en que ya están firmando, dando constancia de haber recibido este documento, y ellas llegaron hace aproximadamente 15 minutos, 20 minutos para acá, para el canal, pidiendo, entonces, esta información. Todavía los abogados no están claros de a partir de cuál sería la consecuencia de esta petición de información, por lo pronto, están recibiendo la comunicación y prometen hacer de cumplimiento inmediato, pero no puede ser de manera inmediata, en vista que se trata mucho material lo que están pidiendo en este momento. Repetimos, se encuentran dos funcionarios del señal en las instalaciones de Glovisión, requiriendo información de tipo tributario. En este momento ya se están reuniendo con la gerente de Contraloría, Cati Lobosco, y con la consultora jurídica de Glovisión, Ana Cristina Núñez. Bien, muchísimas gracias. Con esta información, con estas imágenes, retornamos a los estudios.